Las imágenes de la fuerte corriente en el sector de la pista de Sábana Grande fueron grabadas por una pasajera que se transportaba en una de las unidades del transporte colectivo que cubre la ruta 101 en Managua cuando nosotros íbamos cruzando el muchacho a tiempo se hizo a un lado para poder apartándonos nosotros el apartándose y la correntada que se dejó venir si nosotros hubiéramos continuado pero gracias a dios pues el muchacho se tuvo precaución y se repartió Ruth Hernández aseguró que este tipo de situaciones es común en este sector durante el invierno sin embargo todos los pasajeros quedaron sorprendidos por el repentino caudal que obligó al conductor del pesado vehículo al orillarse yo traía el camión atrás entonces no pude retroceder rápido porque la marea se vino como una marea de mar vos sabes si se vino la ola y entonces lo único que hice fue a orillarme y apagar y cortar corriente y hasta que el pude móvil no hay problema a quien informaste primero para que los vinieran a ayudar bueno nosotros llamamos al responsable de la cooperativa y en ese instante pues no teníamos nada que hacer que esperar la mano de dios y aquí estamos doña patricia burques quien viajaba junto a su nieto rumbo a un mercado capitalino detalló que se asustó al encontrarse dentro de la ruta 101 mientras la fuerza del agua aumentaba pues esto es normal nosotros ya sabemos que esto de estas inundaciones aquí y esta corriente son de años ya le había pasado no no hasta hoy pero si nos pusimos nerviosa porque fue no había no habíamos visto esta corriente tan fuerte hasta este punto de la capital acudieron efectivos policiales a resguardar la zona mientras personal de la alcaldía de managua se preparaba para dar respuesta a la situación con la maquinaria pesada con imágenes de eduard sandoval para el noticiero telenorte les informó alejandro cruz barrios no 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 no